Es tan triste ya no ver tu fotografía, que mi gnome de alegría te abriría. No sé dónde está, qué lado te saca, pero déjame decirte que me siento orgulloso de haber sido el afortunado hombre que ovasiona tu nombre con pasión y con placer. De aquellas noches infinitas de placer y ternura que nos llevaron a la locura intensa. Con ese antiguo hermano, ser, aquel pasaje hacia un nuevo paisaje desnudo, poder disfrutarte de cada momento, poder disfrutar de ese ajudo propio, tu naturalidad de mujer, es un legado tan hermoso e ignorante, pero ahora estás en otro lado, pero yo no te he dejado, te deseo lo mejor, y sé que algún día nos veremos, y te saludaré con una poesía, porque tú fuiste aquella que desataste la euforia poética y mi profecía, mujer, siempre seré aquel poeta, jamás se oye, jamás, y siempre tendrás un amigo que te escuche y que te consume con muchas poesías, porque tú no has perdido el resplandor en mi mente y corazón. Amor, adiós preciosa, sé que te voy a inmigrar, porque eres lo mejor que me ha pasado, y yo he sido el mejor, hombre, que vacionó tu nombre, yo te desearé lo mejor por siempre, adiós, y me quedo.